¡Ahhh! ¡Se viene! ¡Vamos! ¡Por fin! ¡Silencio! ¡Vamos! ¡Cállense todos! Sonó tortilla. ¡Vamos! Se han copiado de mi Cristo Redentor. Esto lo tengo clarísimo. Eso debe ser el staff, tío. Lo están haciendo en directo. No me lo puedo creer. ¿O qué? ¡Bravo! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Eh, profeta! ¡Ayuda! Dice. ¡Quitos a pegarle, tío! ¡Es increíble, tío! ¡Ayuda! Una ayuda, dos puntos. Pegarle una paliza. ¡Estamos en el cielo, eh! ...un lugar hibílico en los cielos, alejados del mundo corrupto del suelo. Bueno. Aquí todos convivimos en armonía y paz, ayudándonos entre todos y basándonos en... Sí, ya. Ya se ha visto, ya. Hemos llegado nosotros y es peor, ya. Somos el ser humano en la tierra, tío, corrompiendo el mundo. ...y no crían en el paraíso, cuyas almas estaban rotas y no merecían pertenecer a este lugar. Se ha visto muy profundo. Joder, la verdad. Voy a llorar. Con vuestro agradecimiento por vuestra ayuda os proporcionaré un lugar habitable para que os instaléis. A partir de ahora formáis parte del paraíso. Bienvenidos. ¡Están con la lista! ¡Están con la lista! ¡Callaos! ¡Eh, la isla, eh, la! ¡Y la naranja! Aroyit, Barbe, Barca, Betra, Carola, Cristinini, Mario, Mariana, Foku, Genesis, Jabu, Jackie, Karche, Maichi, Pato, Sprint, Tannit y Zorman. Hostia, hay mucha más gente en los pueblos, ¿no? Ya no hay tres pueblos, son dos solo. Voy con Sprint para que me partan los dientes. Tengo que comerle el culo a Sprint, eh, decirle... Es que el problema es que si me hace una putada me la tengo que comer con rosca, me va a reventar. Mira el Sprint, ya está subido la cruz. ¡Que alguien lo pare! Al Telefénix. Amigos, me he dado cuenta que me vine con ustedes y yo no voy aquí. ¡Tiradla! ¡Tiradla, eh! ¡Es la enemiga! ¡Sáquenla, sáquenla! ¡Sáquenla! 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 ¡Por la borda! ¡No! ¡Baja! ¡Baja, mierda, no! ¡Baja, mierda, no! ¡Baja, perros! Vamos entonces a explorar. Veo una cabeza aquí. ¿Por qué? ¡Pero animal! ¡Qué sustito te metí, eh! ¿Qué tal estás? Muy bien, la verdad. Tu skin está guapísima, tío. ¡Qué cojones! Mira, mira, vengo del Valhalla, joder. ¿Cómo lo llevas? Entonces, ¿has explorado algo de la isla? No, ¿está guay o qué? No, voy a ver si encuentro una zona alta con montaña para poder ponerme allí. Porque es que, no sé, ¿será esta la zona definitiva para vivir, tío? Es que no lo sé. Yo creo que sí. Yo creo que aquí empieza un poco el rollo, pero no sé si luego... Ya. O sea, supongo que habrá que adecuar la situación y tal, ¿no? Ya, supongo que sí. Pues yo voy a darme unas vueltas para ver qué hay por ahí. ¡Venga! 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 Me alegro de que estés aquí, Barbadora. Estoy muy contento por ti, coño. Yo también. Estoy muy contento. Disfruta. Caminemos en la noche. Sin temer a los seres. ¡Que se pegan! ¡Oh! Un atisbo de esperanza. ¡Jisus Cristo! ¡Vamos! Qué épica la batalla, la verdad. Tanto desafío para luego pasar este ridículo. Muy tú, la verdad. Qué batalla más épica, tío. Irrepetible. Mira. Una flor para otra flor. Mira, lo estás viendo. Uy, qué mal rollo. Si soy yo. Qué guapo soy. También te digo, ojalá morirme y poder verme desde fuera. La skin es Goz, eh. La verdad. El detalle de los colores con el negro y el azul este aquí. Los ojos así. Me parece precioso. Menudo viaje. Me fue un petinga, ¿no? Un poco. Amigos míos. Nos dirigimos. A la montaña. Donde todo empezará. Como ya empezó un día. Tiempo A. Qué bonito, coño. Qué bonito. Bonito ya. No, coño. Coño de qué. Me fumo un peting. Te acabo de destruir. Y lo sabes. Qué te pasa, mi niño. Qué lindo. Mira cómo brilla. Gracias a la montaña. Me cago en tus muelas. Es que la necesito esta madera. Es que la necesito esta madera. Mira tú qué guapo, tío. A ver cómo lo hago porque lo tengo como que aplanar esto. Buenas. Muy bueno. Buen día, Mariana. ¿Hacia dónde vas? Voy a establecer mi base aquí. En esta montaña. Adelante, adelante entonces. Cuidado. Cuidado. Yo le pego. Tranquilo, tengo muchas horas en este videojuego. Tranquilo. Ahí está. Sencillo. ¿Tienes planeado vivir en algún sitio, Mariana? Aún no, aún no sé. Solamente estoy explorando. Necesito comida. ¿Tienes planeado cómo conseguir comida? Mariana, te voy a decir una cosa, ¿vale? La comida, Mariana, consiste en ser un completo adicto a las setas alucinógenas, ¿vale? Esto es como yo sobrevivo. Toma, Mariana. Te invito a que veas el huevo. ¿Las puedo comer o las hago sopa? Sí. Mira, pones dos flores. O sea, una flor y una... No, no, espérate. Te digo, tú pilla esto del cuenco, ¿vale? ¿Entonces sí se puede hacer sopa? Sí. Combinas la seta marrón con una flor con la seta roja y un cuenco y verás dragones. ¿Ah, sí? Ahí te sale. Ok, estofado sospechoso. Es sospechosamente adictivo, Mariana. Veo colores, ¿eh? Por supuesto que sí. Bienvenido a mi mundo de fumar petas. ¿Pero necesito más? ¿Es normal? Cada vez necesitarás más aún, Mariana. Demonios, entonces voy a ir a farmear allá el bioma entero. Dale bien. Mola porque, literalmente, sobrevivo comiendo setas alucinógenas, tío. O sea, me parece precioso. Me cago en tu padre, el zombi. Pues será un zombi, supongo. Uh, Mariana. Estoy muy mal, eh, la verdad. Fallezco. Un perro. Un perro. Un perro. Un perro. Un perro. No quiero escuchar nada acerca de lo que acaba de pasar, ¿vale? Quiero más droga. Precioso. ¿Quién os va a entrar en mi montaña? ¿Quién es? ¿Quién es Vetra? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Soy la montaña. Bueno. Agarré un poco de hueso, montaña. No me quites los huesos. Ok, te los dejo acá. Tengo artrosis crónica. Con razón. Claro. Claro. No me perturbes, no perturbes mi descanso. Fuera. Ok, lo dejo tranquilo, montaña. Bien. Adiós. Besos en el ano. ¿Cómo? Hombre, Vetra. ¿Te acuerdas de mí? Sí, claro. ¿Cómo estás? Porque Chris no. Ah, Chris no. No. ¿Quién es Chris? ¿No te acuerdas de Chris? No. Ah, pero de mí sí. Me acuerdo de que tú eres una mandarina y que a veces te tocaba y se me quedaba tu olor durante días en un dedo. Ey. Pero rico olor. Rico olor, sí. Lo prefiero al de la rascada mañanera, ese es jodido. Eh. Bueno, me voy a buscar un lugar para vivir, que no sé dónde vivir todavía. Bien, bien. Suerte, amigo. Un placer conocerte. Eh, un gusto. De verdad. Vetra. Vetra. Un placer, machote. ¿Usted? Carola, el vikingo Carola. No vemos Carola. Ten cuidado, eh. La montaña, cuando le quitan cosas de la montaña, como que se enfada un poco. Y hay un temblor. Sí, me estuvo hablando recién. Me dijo besos en el anuel, no entendí muy bien qué significa, pero bueno. Ah. Dice que te peines. Ah. Sí. Lo haré. Venga. ¿Cómo es que apareciste en este lugar? ¿Y quiénes son estas personas que están aquí si no conoces a nadie? Buena pregunta. Pero es que el vikingo, en la medio lore que le he montado, eligió venir aquí. Pero, por ello, sufrió de alguna forma algo. Hasta aquí pudo doler. Hija de perra. ¡Eh! Devuélveme eso. ¡Vive! Nos vamos. ¿Qué hacéis? ¡Vive! ¡Me está persiguiendo un loco! ¡Dame el cuarzo! ¿Pero qué cuarzo? ¡Qué cuarzo! ¡Relájense! ¡Señor que yo le robaba! ¡Que yo le robaba! ¡Devuelveme eso! ¡¿Y qué? ¡Cabrame! ¡Papallero, tome! ¡Que no le he robado nada! ¡No entréis en mi montaña! ¡Perdone, señor! Si le quitáis el cuarzo a la montaña, la montaña se enfadará. ¿Lo entendéis? Y si la montaña se enfada, habrá un catástrofe. ¡Calle a cabo! ¡Vale! Que no le hemos quitado nada, de verdad, se lo prometo. Que me haya perdido. ¿Pero podéis dejar de mirarnos los hornos? Oye, aquí estaba, si me llevo una manzanilla. ¡Claro! ¡Claro, cachondo! No volváis... No volváis a mi montaña, ¿entendido? Me parece... Nunca más. Vale, vale, vete a tu montaña, anda. ¡Fuera! ¡Dioléis a mierda, vale! ¡Pero si no te has duchado y vives con lobos, ¡animal! Como me gusta ser el rarito. Soy el hombre del campo, joder. Dejadme en paz. Me gusta fumar hierba. ¡Ay, me falte, Dios! ¡Qué lindo, mi niño, como hace amigos! ¡Ah, me ha dejado un cofre con comida! No me había robado, me había dejado un cofre con comida, joder. ¡Una zanahoria! ¡Dios! ¡Oh! Ve a disculparte, jamás. Encima me quedaré en su cofre. Bueno, un primer encontronazo. Soy un hombre salvaje, es lo que tiene. Soy un hombre solitario de las montañas. No quiero tener contacto con nadie y soy rarito. Huelo a vino y huelo bastante a sudor. La gente me repudia, por lo general. Entonces, cuando alguien me trata bien, es extraño. ¿Lo entendéis esto? Vale, perfecto. Ordena tu inventario, ya sí. Tengo mucha... ¡Oh! Hay que taparlo, que nadie lo ve. Aún no puedo extraer el oro. No estoy lo suficientemente avanzado. Me gusta cómo se ve mi zona. ¿Os dais cuenta? O sea, toda la distribución del mapa y justo la zona esta que parece cum, mi colina. Guardar todas las cosas y empezamos la muralla. ¿Qué os parece? Vale, pues el huertico este aquí, lateral, ya está hecho. Cultivo de berberechos, sí. Cultivo de berberechos. Uff. Hostia. ¿Os gustan los berberechos, chicos? A mí me encantan, tío. Berberechos. Donde se ponga una buena almeja que se quita a los demás. Uy, las almejas también están buenas, la verdad. Tengo que decir. Y yo soy gran fan de la salsa que dejan las almejas, tío. Eso es lo que más me mola, tío. La verdad. Yo meto unas chupadas a las conchas, tío. Es increíble. Pero que las dejo secas. O sea, me como el bicho y luego me chupo la concha. Es precioso. Vamos a continuar. Muchas gracias. ¡No! 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 Hola, Carola. Buenas tardes, guapetón. Dime. Solo quisiera tener una batalla a muerte contigo. Así chocamos espadas y quedaría grabado en nuestros señales de nuestro cuerpo. Te quiero bebé. ¡No! 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 No! No! No!